¡ceğartos! Uh, ¿qué? Repita. Tengo dinero y putas. Tienes ratos en tu casa. Oye piba, pero ¿qué te pasa? Tengo bolsas de patatas fritas En el sotano de tu madre Tengo una bolsa de patatas fritas vives En el sotano de tu madre Bolsa de papas Bolsa de papas ¿Puedes darme una bolsa? Muy bien Dime una, por favor Sí, sí, sí Bro, dame una, por favor Bolsa de papas Sí, dame una ¡Dime una! ¡Dime una! Delicioso en mi panza ¿Qué? Delicioso en mi panza Pero dame una No Y el tipo sigue tragando ¡Dame una! Cállate, maldito Palato, maldito elfo Mil millones de dólares ¿Tienes un viejo boombox de JBL? Tengo 1000 millones de dólares Tienes 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 Tienes